El REPRIP es el Registro Provincial de Empresas de Seguridad Privada. El control de todas las empresas de seguridad que trabajan en la provincia está a cargo de esta dirección. En este momento tu presencia en San Rafael, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que hemos terminado un curso de vigiladores. Hoy egresan 64 nuevos vigiladores que se integran a la actividad. ¿Esta capacitación está incluida en alguna ley provincial, en alguna ley nacional? Sí, en la ley provincial, en la 6441, que es la que regula la actividad. Está incluida la capacitación del personal, de los vigiladores, que para nosotros es muy importante porque la seguridad privada, como dice la ley provincial, es parte integrante de la seguridad pública, es decir, de la seguridad de todos. ¿Los cursos, desde cuándo se están realizando en la provincia? Bueno, hace bastante. Llevamos varios cursos en San Rafael y la verdad que a nosotros nos da mucho orgullo porque las chicas son cuatro mujeres que manejan la delegación y la manejan muy bien y trabajan, la verdad que hacen un trabajo importante. Y llevamos en los cuatro años aproximadamente 18 cursos realizados acá en la zona sur. Se ha visto mucho el esfuerzo por parte de los cursantes, en todas las materias que son muy importantes para un vigilador, que no es fácil la tarea, a la par de un policía, el auxiliar de la policía. Y se ha visto mucho el esfuerzo y la perseverancia en todo sentido, en todas las materias que no son fáciles tampoco de sacarlo. Y la duración es de dos meses, pero por feriados, por el tiempo y todas esas cuestiones, tres meses fue la duración de este curso. Sí, realmente es duro, duro en la parte de la práctica, en lo teórico más que nada es estudiar, estudiar la ley, estudiar cada materia que nos brindaron los profesores, pero bueno, bueno, en el conjunto del curso fue muy bueno y una capacitación bárbara y que te sirve para todos los aspectos de la vida. Más allá del trabajo de vigilador, te sirve en tu casa o para brindar un servicio a la población en un momento determinado, alguna catástrofe o alguna cosa así, estamos preparados para eso también. Gracias a Dios ya estoy trabajando, así que bien, las mejores expectativas y acá en más brindarme lo mejor posible ya que me he capacitado para eso. Nosotras también como mujeres podemos ejercer una actividad del hombre, ya que la misma seguridad lo necesita, la misma sociedad lo pide también, así que bueno, la oportunidad es que se nos da y más en nuestro departamento de poder ser vigiladora privada y darnos la oportunidad como mujer es muchísima y es buena que la aprovechemos. Bueno, y recién comenzando, como sigues ahora tenés el certificado, bueno, sí que ahora empezar con mucho trabajo porque hay muchas, muy pocas mujeres en esto, así que somos varias las que nos hemos regresado hoy y bueno, eso fue muy satisfactorio para todos los profesores, en realidad se encargaron, en particular enseñando cada una de las materias que se nos dio, de prepararnos tanto como para primeros auxilios y sobre todo para cómo tenemos que actuar sobre otra persona y la seguridad de nosotros mismos. Sí, la verdad que muy feliz, muy agradecido y bueno, uno recibimos el certificado de vigilador privado y el otro es de bombero, o sea, auxiliar de bombero también, la verdad que muy bueno el curso ese, la capacitación que nos dieron, así que bueno, muy agradecido con los profes, con todo el apoyo que ellos nos dieron y la verdad muy contento, muy agradecido. Soy feliz por el curso que he realizado, que pensaba que no lo iba a hacer, pero lo hice con amor y para una salida de trabajar y bueno, todo fue todo muy bien, gracias a los profesores y gracias por toda la gente que me apoyaron para que hiciera todo esto y mi familia y bueno, mi amor imposible. Muchas gracias.